bienvenidos al canal mmc tutoriales hoy vamos a hablar sobre una aplicación que nos va a servir para desbloquear los programas que se quedan ejecutando una operación el programa se llama y obit un bloque bueno pues sin más dilación empezamos esta aplicación la enmarcó dentro de la categoría de aplicaciones que debemos tener siempre nuestro pc para esos momentos catastróficos como el mencionado que un programa mantiene una operación en ejecución y con esta magnífica aplicación conseguiremos desbloquearla en la descripción del vídeo os dejaré la dirección para la descarga que es esta página vais a descargar gratis se nos abrirá una página y nos vamos a download now presionamos esperamos un momento y vamos a guardar el archivo o le damos a descargar para hacer la instalación nos dejará un setup como este que veis aquí doble clic sobre él se nos abre la ventana de si desea ejecutar el archivo vamos a seguir los pasos que nos va dando vamos a siguiente aceptamos los términos damos el siguiente para que se nos instale y aquí podemos crear un icono en escritorio yo los quito porque no me gusta tener en el escritorio le damos el siguiente y vamos a dar en finalizar para que se nos ejecute la aplicación siempre que mantengamos la casilla marcada vamos en finalizar y esto es la en la interfaz de yo vi tu bloque la interfaz como veis es muy sencilla pero encierra lo que necesitamos para poder utilizarlo seguramente os vendrá en inglés para cambiarlo al idioma vuestro en este caso español vais a la sección que pone aquí debe poner more y nos vamos al lenguaje y aquí elegís el que vosotros queréis ahora os voy a hacer una demostración de cómo funciona yo vi tu bloquear para ello voy a utilizar la suite de spybot es importante que tengáis claro que debéis de tener identificado que ejecutable es el que necesitáis para esto os lo digo porque hay programas que son suites donde tenéis diferentes programas dentro de uno mismo y deberéis identificar que ejecutable es el que queréis para yo voy a hacer la demostración haciendo una inmunización voy a darle a aplicar la inmunización imaginaros que esto es lo que yo quiero desbloquear pues me voy a la interfaz de iubito un locker vamos a agregar y en esta ventana vamos a buscar en el disco local los archivos de programas que es donde normalmente tenemos almacenados todos los programas y voy a buscar spybot spybot aquí lo tengo y ahora tengo que encontrar el ejecutable de la inmunización en este caso que es el llamado sdi inmunice punto exe pulsamos sobre él y le damos en aceptar en la interfaz de iubito blocker nos aparecerá cuál es el que vamos a desbloquear tenemos varias opciones para desbloquear podemos desbloquear eliminar desbloquear renombrar desbloquear mover desbloquear copiar en este caso yo no quiero ni eliminarlo ni moverlo ni nada simplemente quiero parar el proceso pues vamos a pulsar en desbloquear veréis que acto seguido se va a parar la inmunización de spybot pulsamos y ya está nos ha parado el proceso habéis visto así de sencillo como os he mencionado anteriormente es importante tener este tipo de aplicaciones porque nos puede sacar de una taquilladero en cualquier momento bueno pues nada amigos espero que os haya gustado esta aplicación y que encontréis que es útil y nada me despido de todos vosotros hasta el próximo tutorial adiós